¡Vamos! 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 . . . . No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo, porque la verdad, las he dicho que se me dijo ¿Qué es eso? No, 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 no... No, 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 no... ¿Qué es eso? 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 Gracias, gracias. Entonces, si no te lo vio, ¿qué te gustaría decirle a Bapak? Cuando me lo vio con Bapak Jokowi, me gustaría que trabajara con Bapak Jokowi, me gustaría que me gustaría que trabajara con Bapak Jokowi, porque me gustaría que trabajara con Bapak Jokowi. Io es realmente. Es que se lo que le dude en el punto, ¿Qué es lo que queráis website? ¿Eso es lo que riempio? No sabe que nosotros Спасибо. ¿Pero p olvidar los que pues sabes que dar... ¿Qué... ¿Por qué así? ¿Masasas percorursoes worriedas? ¿Qué pasa... ¿No es eso? ¿Qué, tan tanывa. ¿Dó más tiempo? ¿La heirlo? ¿De lo que sería? ¿Cuándo más tiempo? ¿Para qué hace mucho tiempo? ya ¿Pu...? ¿Puedo pedir para que podamos? Sí, pero si no puede, ¿cómo podemos? ¿Puedo pedirle un Dios? ¿Puedo pedirle un Dios? ¿Puedo pedirle un Dios? ¿Puedo pedirle un Dios? No podemos pedirle un Dios.